Puente Sports, lo emocionante del deporte. Con un doblete en el juego entre el Galaxy y el Sporting de Kansas City, el mexicano Javier Chicharito Hernández superó la cifra de los 200 goles en su carrera a nivel de clubes. Hernández anotó los goles 200 y 201 en el encuentro de la MLS y tuvo la oportunidad de añadir una diana más, pero falló un tiro desde los 11 pasos. Las anotaciones las logró en equipos como la Chivas, el Manchester United, el Bayern Leverkusen, el Real Madrid, entre otros. Rafael Nadal quedó eliminado de los Open en la ronda de los octavos de final por Frances Tiafou. En cuatro intensos sets, el tenista español no pudo remontar el encuentro ante el estadounidense en un duelo que tuvo una duración de 3 horas con 34 minutos. Tiafou, quien se encuentra en la posición 26 del ranking mundial, se enfrentará al ruso Andrei Rublev en los cuartos de final del US Open. Marisol Valenzuela informó para Proyecto Puente. Marisol Valenzuela informó para Proyecto Puente. La Paz